Gracias, un gusto saludarles. Juan José Lagos me acompaña de Fundación Covelo, importante porque los pequeños y medianos empresarios están buscando la banca y también organizaciones para financiamiento. ¿Cuánto hay disponible por parte de este sector? Sí, bien, mire, afortunadamente hay diferentes alternativas que se han abierto para poder atender el financiamiento a la MIPIME. Creo que ya hay una conciencia de la necesidad y la importancia de apoyar a este sector por lo que representa para la economía nacional en términos de generación de empleo y de apoyo a nuestro producto interno, eso es muy importante. Nosotros como sector de microfinanzas siempre estamos preparados para atender las necesidades incrementales del sector, especialmente ahorita que viene una época importante, después del mes de septiembre, cuando vienen las fiestas patrias y la semana morazán y posteriormente la semana, lo que corresponde al periodo de la Navidad. Y eso es donde mayor necesidad de recursos existe de parte de los microempresarios. Hablamos de cerca de 11 mil millones de lempiras disponibles para el sector. Nosotros siempre tenemos alternativas de financiamiento, ya sea de la banca nacional e internacional y tenemos los recursos necesarios para poder atender las necesidades de nuestro sector. Obviamente no tenemos toda la capacidad para atenderlo, por eso siempre el sector financiero en general, los bancos, las cooperativas y todos los otros agentes, tienen recursos para el sector y buscando siempre las mejores condiciones posibles. Recuerde que también hemos creado nuevas herramientas como la Sociedad de Garantía Recíproca para aquellos micro, pequeños empresarios que no tienen garantías y que puedan acceder a financiamiento con el recurso de la garantía recíproca. ¿Qué rubros son los que más están accediendo a este tipo de créditos? Sí, mire, como en el sector siempre es estacional, el comercio es el que mayoritariamente requiere más recursos, especialmente por estas épocas que le he mencionado. En este sentido, nosotros estamos incentivando siempre el apoyo al sector rural. Recuerde que hace algunos años empezamos con una estrategia de apoyo al sector rural y para nosotros es fundamental seguir atendiendo esto por el tema de seguridad alimentaria y además porque en el sector rural de nuestro país está el 50% de la gente que no está atendida y necesitamos esa generación de productos del campo para nuestra alimentación diaria. Así que en ese sentido, nosotros estamos haciendo todas las acciones para seguir atendiendo, creando productos y servicios para llegar al sector rural en las mejores condiciones y no solo en el tema productivo, sino que también lo que es comercio, turismo, comercialización en el campo que también son actividades fundamentales en el desarrollo del sector. Bueno, muchas gracias. Juan José Lagos, de Fundación Covelo, dialogando con nosotros sobre el financiamiento disponible para los pequeños y medianos empresarios en el país. Junto a Luis Efiallo, voy con ustedes.